Ma, ya No lo salvan, en este momento está mi arma Dice que es Andy, tranqui, tierno como Bambi Hoy yo me convierto en tu karma Hermano Gil, para que yo aprenda lo hago en el beat Es muy deprimente Gil Que hasta tu propia mujer tenga que votar por mí ¿Vota por ti? ¿Eso tú crees? La verdad tú sabes que eso ya no lo creo Porque más ella que mira tú sabes que yo soy el dueño de este puto torneo Para que yo aprenda, yo lo adotrino Se nota claramente que ya lo pusilo Como dijo parce, el asesino Ella es tu pinche campeón, matarlo, me fue sencillo Como es el suyo, dice Tabatura Como siempre yo vengo con la estructura Por eso es que no me dura Ella sí te bota, sí, directo a la basura Hermano es más morable Para que aprenda que es confortable Me bota la basura, es muy agradable Pero la nena, no jala reciclable Que lo que pasa, esto es lo que es Como siempre tengo el estilo otra vez Dice que no vas a perder Yo batallo con asesino y tu mejor logro es con Lumière Pero ya te ganó a ti En tu ciudad propia, Medellín Improvisando la rima sencilla Le gano en Medellín, ahí está su pesadilla Yo pierdo las mentales Con estilo saben sin iguales Yo pierdo con los mejores mundiales No con estos vamos, yo serán instrumentales Las instrumentales Para que aprenda rimas ideales Ahora lo hago, rimas pronunciales Y yo mato a los mejores nacionales Mejores nacionales no lo mata Como siempre vengo con el estilo Y aquí la estaca Estaca te clava la estaca Sabes que le empaca No pueden ir conmigo Porque estoy matando al niño rata Niño rata Improvisando la rima Primer caso de niño rata Que mata a un artista en la tarima No lo he matado Ya está suponiendo Y en este momento No tienes el flow Por eso niñito Devuélvete a tu ciudad Porque tú sabes Yo me robo el show Así de fácil Yo te entretengo A todo el público Que entiende la rima La próxima vez Es mejor que entre de más Pues no puedes alcanzar Mi disciplina Tengo ponches perfectos Que te van a estremecer Lastimosamente te tocó Ahora perder Por eso es que Tienes que retroceder Lo único que eres Es la sombra del ancho Y de Lumière A mí me importa un culo Yo empecé Después que ellos Les igualé la trayectoria Soy más popular En mi pueblo Para que aprenda De verdad Que este man se queda Así con suelo Lumière, Lumière, Lumière ¿Qué te gustaron los gomelos? No me gustaron los gomelos Si no que eres una copia Porque de verdad En rimas No hay identidad propia Si no que Como siempre Aquí este es el novato Y no es que me gusten Los gomelos Si no como él Igual te mato Hermano Ahora ya te fusila el karma Ahora botas un push line Has caído aquí en mi trampa Yo soy una copia Este es lo que dice el pana Vergiza, Vergiza ¿Quién es el que usa Las palabras mexicanas? Yo no sé Dice que me fusila el karma Su fusil se le encasquilla Yo le puñalé o el alma Mientras tanto Tú sabes que de esto Nadie te salva Si me hablas de disparar Disparas ponches De salva Tiempo Río, río, río